Vamos a ver Lanzando paquete de ayuda Tomamos A El enemigo tiene Charlie Alfa seguro UAB enemigo encima Tomamos Bravo Paquete de ayuda en camino UAB aliado encima Ok, venido El enemigo tiene B Ataque de misiles enemigos Vamos a ir para otro lado No, no, no Vamos a ir para otro lado Tiene un ataque de misiles aliados Mikuri Y el otro Y el otro Híjole Pasó la pedida de misiles Tengo que bajo Tomamos Charlie UB No, no, no Nada más Perdimos C Perdimos C Perdimos C Perdimos C El enemigo tiene C El enemigo toma alfa Enemigos avanzando UAB enemigo en línea Perdimos alfa Perdimos alfa Perdimos alfa Abatido Ups Perdimos B Perdimos B Perdimos Bravo Perdimos Bravo El enemigo tiene B El enemigo tiene B UAB enemigo en línea UAB enemigo en línea Oh my god Perdimos Charlie Rampo al descubierto Perdimos Charlie Hay un equipo bajo bien El enemigo tiene Charlie Alpha Perdimos Un клиpe Amiguitos Fueron 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 El enemigo toma a Fueron 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 Perdimos Vamos a capturar, ahí sí. ¿Qué vamos chicos? UAB enemigo encima. Tomamos C. C seguro. A seguro. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Oh! ¡No me ha venido! ¡Perdemos A! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Equipos A! ¡Nos están de financiar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me traigo esta arma! ¡Ajá! ¡Ok! ¡No me han venido! ¿Están a ver? ¡Vamos Alpha! ¡No me han venido! ¡No me han venido! ¡No me han venido! ¡No me han venido! ¡Alto seguro! ¡No! ¡Sí! ¡No sé si ya nos está regresando la visita aquí! ¡Lomamos Charlie! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos a... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Mira la B! ¡Mira la B! ¡Mira la B! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Tiene que defender Alpha! ¡Ataque de misiles enemigos! ¡Estamos perdiendo! ¡El enemigo toma A! ¡Tiene que Charlie! ¡Pues le doy un reno! ¡Mira la B! ¡Fuck! ¡Ele lo vi con el otro! ¡Mira la B! ¡Mira la B! ¡Uuuh! ¡Qué joder! ¡Uuuh! ¡Ay, sí lo maté! ¡Guaya! ¡Me me van a matar los dos! ¡A otro! ¡Bien! ¡Venga los conejitos! viento 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 vamos a tomar ve aguantan los cambios aguanta 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 vamos a tomar ve ahhh nos mataron